¿Puedes hablar bien? Ok, a ver, ahora la niña ya quiere hablar. Real, estoy enojado. Muy. Le he dicho mil veces que si nos peleamos, tenemos que estar ahí juntos. ¿Crees que es berriche? Sí, que te vayas de mi lado. Esto es en las buenas y en las malas, es en serio. No es un pinche noviazgo de secundaria normal. No es un juego. ¿Estás conmigo todo el tiempo o no estás? Tengo la sensación como si fuera la final de la América contra Chivas. O sea, una adrenalina, pero tengo que estar coherente. Para empezar, para mí no es berrinche, es no pelear cuando estamos borrachos, no decir cosas que no tenemos que decir, esperar a que se tranquilicen las cosas, venir y hablar y buscarte en la mañana. Se tenía que haber quedado a dormir aquí conmigo, enojados o no. Yo te estoy aceptando, escúchame. Una cosa es aceptar y otra cosa, saber que la cagaste. Simplemente el que la caga pide una disculpa. Eso es lo menos que puedes hacer por alguien que quieres. Otra cosa es arrepentirte y disculparte por estas cosas que hiciste. Discúlpame. ¿Disculpas de qué? O sea, ¿y tú a qué crees que vine? Hablar. Pero te pica y te cuesta pedir una disculpa cuando haces algo mal. Vaya, hasta que dices algo coherente en esta plática. Sí, me caga. Odio pedir disculpas. Porque te conozco muy bien, más de lo que crees. Pero si tengo que pedir disculpas cuando ni siquiera hice absolutamente nada mal, obviamente me cuesta muchísimo más trabajo. Es que no es que me cueste trabajo, es que no lo voy a hacer. Te caga y te cuesta saber, ¿y la cagué por esto y por esto y por esto? Por borracha, por tonta, por loca, por lo que quieras, la cagué. A mí, para ser sincero, ya me vale verga si me pido una disculpa o no. Ya le dije lo que le tenía que decir. ¿Cómo te sientes, Chile? Muy mal, me duele el pecho. La fiesta de ayer estuvo brutal. No por nada estoy pagando esta cruz de a gratis. Por tu culpa se peleó mi Isa, cabrón. Sinceramente no me acuerdo mucho de lo que pasó el día de ayer. ¿Quién? Se pelearon Diana e Isa. ¿Diana? Yo estaba tocando, ni la vi, la verdad. Qué mal pedo, güey. A ti te conviene no acordarte, cabrón, porque tú tuviste la culpa, pero ¿cómo puede ser posible que no hayas defendido a Isa? Fueron Diana, Isa y Fer, las tres. Ah, también Fer, la entró en la pelea. Yo pensé que solo había sido Isa y Diana, pero me vengo enterando que también Fernanda. ¿Y dónde está? ¿Ya la corrieron? Ya. Sí, es cierto, no está. ¿Qué pasó, güey? La corrieron. ¿Cómo chingados no te das cuenta que tres morras se pelearon por ti? No es mi culpa ser un papurri. No sé qué pensar sobre lo que pasó ayer. Tres mujeres pelearon por mí. No es para sentirme orgulloso, pero tampoco para sentirme mal. No voy a decir, o sea, perdóname. Te lo digo de verdad. Tengo el evento aquí y a mí no se me cae un evento jamás, así que si tengo que decir sí, discúlpame, amor, está bien, lo voy a hacer. ¿Me disculpas? Es el hombre de tu vida, va a ser el papá de tus hijas, lo que sea. Que sea.